Muy buenos días, vuestro nombre, compañeros, fiscales, todos los presentes, el menú de los respetos, el licenciado Antonio Valle Brenes, quien en unión, el licenciado Tato Cabanja, presentamos a Giovanni Santiago. Soy asesor ya, para el trato de récord, Luis Caban Muñiz, Rúa 14563, representamos en unión al compañero a Giovanni Santiago, vuestro nombre. Sí, buenos días, honorables jueces, para fines de grito, licenciado Ervin Sierra Torres, Rúa 17076, en unión al compañero. Licenciado Gabriel Hernández González. Representamos a la agente Paola Faría Santiago, que se encuentra presente, nosotros estamos preparados, señor juez. Posiblemente durante el día también se conjo una licenciada Jiménez. Tenga muy buen día, este honorable tribunal, los compañeros y el público, comparece con mayor de los respetos, la licenciada Maritza Torres Román, Rúa 17049, quien en unión al compañero Jorge Gordón Menéndez, que presentamos a la señora Rostán Ruiz Isner. Honorable juez, buenos días, buenos días a los compañeros del foro público presente. Licenciado Jorge Gordón Menéndez, Rúa 1861. ¿Estamos preparados, señor? Buenos días, vuestro honor, buenos días, señor fiscal y demás, funcionar para efectos de riesgo, licenciado Ángel M. Forlock, en representación de don Félix de Jesús Abreu, quien está presente, Rúa de esta abogada, 7225, estamos preparados. Honorable, no dijimos nuestra Rúa, Gabriel Hernández, 12.800. Buenos días a los nueve tribunales y a todos los presentes. Muy respetuosamente para fines de registro, se dirige el licenciado Enix Hernández Figueroa, número de Rúa 16.423. En unión al licenciado Fonks, nos vamos a unir a la defensa del señor Félix Amed de Jesús Abreu. Nos encontramos preparados, vuestro honor. Buenos días, honorable y demás presentes. Respetuosamente, licenciado Francis Emanuel Ruiz Ramírez, con la Rúa 18638. Y representamos al señor Kelvin Meléndez Monsegur. Preparados. Con la venia del tribunal, muy buenos días a todos sus funcionarios, al público presente, compañeros, testigos y demás. Con el mayor de los respetos, vuestro honor se identifica para el récord. El licenciado Joshua Cruz Ramos, nuestro número de Rúa es el 19190. Y en este asunto, vuestro honor, representamos al ciudadano, Luis Enrique Vélez Mari, quien se encuentra presente en sala. La defensa está preparada, vuestro honor. Muy buenos días, señorías, funcionarios de sala, los demás compañeros, todos los personales en la sala de la mañana de hoy. Se dirige a la fiscal Yolanda Morales Ramos, representando al Ministerio Público, conjuntamente con dos compañeras. Buenos días, honorable. Buenos días a los abogados de la defensa y al público. Muy respetuosamente por el pueblo de Puerto Rico, se dirige a usted la fiscal Melitza Osorio Santiago, Rúa 17243. Estamos preparados, honorable. Muy buenos días a todos los presentes para fines de récord. Licenciada Sonia Martínez Ortiz, fiscal de la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor, Rúa 2729. Estamos preparados. Primeramente le pregunto a todos los abogados de la defensa si dan por leído los proyectos de denuncia y echan las advertencias. Eso va a ser con otra parte. Porque esto sí va a ser. Eso va a ser. Alguno que, para hacerlo más sencillo, alguno que no entienda eso, que quiera que haya algún planteamiento. Ok, pues ya quedan por leído los proyectos de denuncia, se dan por hecha las advertencias en cada una de las personas imputadas en esta advertencia. Ahora procede el Ministerio Público. ¿Cuál es la prueba que presenta? Sí, señoría, hemos, en este caso tenemos 12 declaraciones juradas que vamos a presentar. La prueba del Ministerio Público en términos de, es mixta. Tenemos prueba documental, prueba testificar y también tenemos prueba ilustrativa. En ese sentido, tenemos 12 declaraciones juradas y que las estamos suministrando ahora a la secretaria de sala. y tenemos 17 documentos adicionales que estamos presentando también. Todos estos documentos, con excepción obviamente de las declaraciones juradas, han sido mostrados a los abogados de defensa. El Ministerio Público preparó una carpeta y los abogados de defensa tuvieron la oportunidad durante toda la mañana de examinar dichos documentos. Para fines de, estamos hablando de la solicitud de servicio forense, un certificado de examen enmendado de la sección de armas de fuego y marcas de herramientas, el certificado de examen de sección de armas de fuego y marcas de herramientas, solicitud de servicio forense y solicitud de servicio forense. Todos estos estarían dentro del sobre que hemos marcado como exhibir número... Perdónenme. El primero está marcado como exhibir número 13. Los que acabo de indicar ahora están en el sobremarcado como exhibir número 14. 23 fotografías de armas de fuego de los agentes es el exhibit número 15. El informe de hallazgos de escena, incluyendo sus anejos, croquis y demás, es el exhibit número 16. Fotografías de escena, 11 fotografías de escena, es el exhibit número 17. Dieciséis fotografías sobre el proceso de desarme de los agentes, eso es el exhibit número 18. Informe de solicitud de análisis de la sección de análisis y reconstrucción de armas, perdón, de escena, de escena relacionado con SAR y con Faro Focus, eso es el exhibit número 19. Cinco fotos relacionadas con el sistema Faro, es el exhibit número 20. Cuatro fotos de los proyectiles recuperados en el Hyundai, es el exhibit número 21. Veinte fotografías relacionadas con el proceso de determinación de trayectoria del vehículo Hyundai Tucson, es el exhibit número 22. El mismo sistema de trayectoria para la patrulla 2 Chargers, siete fotografías, este es el exhibit número 23. El informe de solicitud de análisis del vehículo de Hyundai Tucson y el informe de solicitud de análisis de la vehículo oficial patrulla estatal 2 Chargers, ese es el exhibit número 24. El certificado de análisis suplementario de la sección de evidencia digital y multimedia y un DVD y el formulario de consentimiento registro de un señor de nombre José Pedro de Jesús y Gabriel Pedro, es el exhibit número 25. El informe médico forense, este incluye unas fotografías y una silueta relacionada con las heridas. Este es el exhibit número 20, perdónenme, llame, 26. Ok, este es el 26, su señoría. Certificaciones de las armas de los agentes y el recibo de estos, del negociado de la policía de Puerto Rico, es el exhibit número 27. Certificaciones de empleo de los agentes, es el exhibit número 28. Y unos documentos preparados por la agente de Isidre el Barreiro de Ríos que incluyen un croquis y un análisis sobre el caso, sobre los hallazgos del caso y una tabla también preparada por esta, es el exhibit número 29. Señoría, esa sería en esta etapa, ¿verdad?, la prueba que vamos a presentar documental. Estamos preparados para pasar prueba testifical y como indiqué anteriormente, tenemos prueba ilustrativa y tenemos un video también para presentarlo en esta etapa de los procedimientos. La prueba testifical se va a... la comenzaremos a escuchar a la 1.30. Vamos, no sé, señoría. Es eso hasta la 1.30 de la tarde en este sábado. Quedan, ¿verdad?, serán por la advertida, echan la advertencia en cuanto a respecto a la comparecencia. Su señoría, tenemos unos testigos que son del Instituto de Ciencias Forenses y entendemos que, por lo que hemos conversado durante la mañana de hoy, nosotros tenemos en sala seis testigos, y uno, y el patólogo que está on call, ¿verdad? Entendemos que, pues, comenzando a la 1.30, si nos permiten excusar a dos de los testigos y dejar tres en sala, de forma tal que podamos, y ellos puedan, ¿verdad?, ejercer sus funciones dentro del Instituto. Ya habíamos, como habíamos reunido previamente, para discutir la logística, y habíamos ya conversado de que no iba a ser factible, dado las circunstancias en que estamos también con lo del personal que le indiqué, terminar la vista de hoy. Así que, le sugerí una fecha de continuación, así que atendiendo a eso, se permite excusar a esos testigos, se cogerán en la próxima fecha. Bueno, nosotros examinamos a estos testigos, y ambos tienen disponible la fecha sugerida por el tribunal. La fecha sugerida por semana. ¿Puedo decir por el tribunal? ¿Puedo decir que si la prueba se va a jurar mental, su nombre, por favor. Para la fecha de riesgo, licenciado Ángel M. Fon López, si la prueba se va a jurar mental, o sea, que se pongan bajo las reglas, vuestro honor. O sea, porque este es un caso que va a ser televisado, y obviamente los testigos pueden tener acceso a lo que van a declarar los otros testigos. Desconocemos cuáles son los testigos que vota la señora fiscal. O sea, mi solicitud, por lo menos, en cuanto a mi cliente es, que se pongan los testigos bajo las reglas que van a declarar. Los juzgos no los van a usar en el día de hoy, vuestro honor. Pero que permanezcan aquí, usted dice. Así es, esa es mi solicitud, pues. De hecho, su señoría, como comprenderán, tenemos a un testigo que lo tenemos a un col, que es el patólogo. No, con el patólogo, yo no tengo problemas. No ha declarado todavía ningún testigo. No sería necesario. No, pero yo le estoy diciendo a la una y media cuando se le tome juramento a los testigos que se pongan todos a las reglas. No ahora, pues. Ahora no. Bueno, yo le voy a tomar juramento y le daré la advertencia. Pero los excusos. Bueno, no entiendo que sea necesario dejarlo aquí mientras declare el otro. Regresamos a la una y 30. Una y 30. Muchas gracias. Permiso para retirarnos a la una y 30. Permiso para retirarnos a la una y 30. Y a echar la advertencia a la vista de la una y 30. Si alguno no comparece y su comparecencia no comparece, no lo dejamos a la una y 30. Los hechos continuos. Es eso. Gracias. Gracias. Gracias.